muy buenas de youtube cómo están bienvenidos al canal de tu rincón y estamos en un nuevo vídeo para el canal hoy pintó grabar así hoy pintó grabar de pie y acá estamos más sueltos que nunca me puse la gorra porque estos pelos ya no tienen control así que sin más vueltas comencemos con el resumen del capítulo número 5 de breaking bath comenzamos el capítulo con jesse pigman yendo a buscar empleo en el sector de ventas él dice que tiene experiencia en el sector e iniciativa propia lo que es verdad pero en un currículum vitae no podés poner que vendes droga el empleado igual le dice que los que trabajan para él en ese sector tienen que tener mínimo dos años de experiencia y grado universitario también le menciona que hay un error ya que el puesto vacante no es para ventas sino para publicidad jesse decepcionado se retira abramos un paréntesis para recordar algo recordemos que en el capítulo anterior walter rechazó la oferta para volver a cocinar con jesse pigman y por esto obviamente jesse está saliendo a buscar trabajo y atentos atentos que tenemos personaje nuevo badger conocemos a badger otro amigo de jesse pigman este chico está trabajando en el puesto que jesse pigman acaba de rechazar y nos enteramos que badger está en rehabilitación y este trabajo lo aceptó porque es la forma que tiene de demostrar que es un ciudadano ejemplar abramos otro paréntesis en el capítulo anterior walter rechazó la oferta para volver a cocinar con jesse pero pese a esto venimos viendo un jesse que se quiere alejar de todo pero su entorno no ayuda mucho de hecho badger le pidió metanfetamina jesse y él le comentó que está un poco alejado del negocio y que piensa retirarse badger le dice que no puede creer lo que está escuchando y que no debe hacer eso y pigman le responde que la pseudo efedrina está en un momento que es difícil de conseguir pero su amigo le repliega la respuesta diciendo que él la puede conseguir y que lo piense bien en pocas palabras su entorno no ayuda mucho a que jesse vuelva a un camino bien en pocas palabras el entorno de jesse no ayuda mucho luego pigman se va sube a su vehículo mira el periódico no tiene marcado varios lugares a lo que ha ido a buscar trabajo y ha sido rechazado lo piensa un segundo se baja de su vehículo y va hacia donde está badger y eso es lo que sabemos por ahora luego de la intro tenemos a walter y skyler yendo a una fiesta a la cual llevan un pequeño regalo del cual walter no está convencido de llevar una vez en la fiesta vemos a todos los invitados vestidos de color beige y skyler le menciona walter que nadie le notificó que había que ir vestido así y vemos a los dos vestidos de ropa oscura abramos paréntesis en esta serie el color de la ropa el color de los escenarios juega un papel muy importante porque es la forma que nos cuentan a nosotros las emociones por la que están pasando los personajes en esta ocasión tenemos a los white vestidos con mezcla de colores los colores múltiples en la serie van a ser característicos de walter y representan emociones en conflicto sentimientos mezclados y confusión y en esta fiesta vamos a entender por qué skyler y walter están vestidos así tentos atentos que tenemos personajes nuevos aunque algunos no tantos pero vamos a conocer en su nombre al fin el líder de la fiesta el cumpleañero es elliot y su pareja es gretchen si somos atentos y recordamos sabemos que es la misma mujer que sale en la escena de la composición corporal junto a walter en este momento cuando walter la ve vemos que cambia su cara pero por el momento no sabemos el por qué pero lo vamos a saber en este mismo capítulo el título de este capítulo es materia gris nombre de la empresa que dirigen gretchen y elliot empresa que vale millones wild en la charla los felicita por haber asegurado esa patente es la que vale millones luego vemos a walter que está entrando a una biblioteca lujosa y en el lugar vemos una revista encuadrada de científica american inglés es nefasto y el artículo trata sobre elliot y materia gris pero comencemos a armar este rompecabezas tenemos a walter white y elliot schwarz white en inglés significa blanco schwarz en alemán significa negro las mezclas de estos dos colores forman el color gris por lo tanto materia gris fue fundada por elliot y white pero white no tiene millones la fiesta continúa walter sale de la biblioteca y ve que skyler está charlando con elliot en medio de la fiesta un detalle importante mientras tanto white se encuentra con un ex colega de materia gris quien lo presenta como el maestro en cristalografía y como alguien que aportó importantes descubrimientos a lo que es la empresa exitosa de materia gris por ahora nos queda la interrogante de por qué walter no dirige la empresa junto a gretchen y elliot pero más adelante lo vamos a saber no en este episodio pero lo vamos a ver más adelante no seas impaciente la fiesta continúa y elliot comienza a abrir los regalos todos le dan regalos de elevado costo y cuando abre el regalo de white se encuentra con un paquete de fideos ramen pero le encantó porque le trajo un gran recuerdo ya que fue la comida que comieron cuando comenzó todo el proyecto de materia gris más tarde elliot junto a white están sentados en un sofá recordando viejos tiempos y en un momento schwartz le ofrece volver a trabajar juntos en materia gris elliot le endulza el oído a white le tira muchas flores y walt está dudando en aceptar en un momento le dice mira me encantaría pero hay un gran problema y elliot de la nada le menciona que la empresa tiene un gran seguro médico en pocas palabras cuando skyler estaba charlando con él en la fiesta le estaba contando que walter tiene cáncer bueno estoy sentado en otro buzo pero vamos a continuar así que elliot no le ofrece el trabajo por lo brillante que igual sino por el tema del cáncer y porque sabe que no se puede pagar el tratamiento skyler igual se van de la fiesta igual menciona que elliot le ofreció pagar el tratamiento y lo rechazó rotundamente walter rechazó el trabajo y el pago del tratamiento y si analizamos la situación podemos ver que skyler nuevamente está tomando decisiones por walt al contarle a elliot el tema de la enfermedad que está pasando igual la elección de contarle o no está en walt y más por lo que menciona walter de que esta gente ya no están en sus vidas nuevo día nuevo desayuno en familia en los white pero en este caso el ambiente está tenso al punto de que skyler y walter no cruzan una sola palabra por otra parte bachier llega a la casa de jesse con un bolso donde tiene comida chatarra y consiguió la pseudo efedrina pigmar le muestra el tráiler y se van al desierto a comenzar a cocinar metanfetamina durante el proceso de cocinar el producto vemos un jesse más serio con unos conocimientos que al principio no tenía y por otra parte tenemos un bachier más parecido al jesse del principio un bachier totalmente inmaduro llega la noche walter juniors está al lado de un comercio y con sus amigos quieren tomar alcohol pero son menores de edad así que no pueden comprarlo deciden que le van a pedir a alguien que compre por ellos mintiendo que se olvidaron la identificación entre todos deciden que quien lo tiene que hacer es walter juniors por el tema de que es discapacitado y de esa forma quizás la persona se va a apiadar más de ellos eligen a la persona que le van a pedir pero resulta que es un oficial de policía los amigos que poco tienen de amigo lo dejan totalmente tirado y se van corriendo el oficial le perdona la vida walter juniors y le dice que puede llamar a su padre a su madre pero walter juniors decide llamar a hank esto de estar comprando alcohol no sirve para ver que a walter juniors le está afectando mucho el tema de la enfermedad del padre pero por otra parte también tenemos la falta de respeto que le tiene walter juniors a walter padre porque decide llamar a hank en lugar de llamar a su propio padre pero hank le resalta a walter juniors y le recrimina que tendría que haber llamado a su padre misma reacción que tuvo con mar y cuando le dijo que tenía que hablar con walter juniors por el tema de la marihuana podemos ver que hank si respeta a walter white hank llega a casa de los white junto a walter juniors y por fin se entera de que el que fuma marihuana es walter padre y no walter juniors y que todo fue una confusión recordemos de que eso de que walter white fuma marihuana es lo que cree skyler ya que fue la excusa que le puso walter a su esposa cuando descubrió que tiene un vínculo con jesse pigman en esta charla también nos enteramos de que van a hacer una reunión para convencer a walter de que haga el tratamiento amanece y en el desierto bacher junto a jesse no logran lograr el nivel del producto que hizo anteriormente pigman con white así que jesse enojado decide tirar el lote que hizo y dice que lo va a intentar hasta que le salga excelente pasamos a la casa de los white donde está llegando walter y ve que la familia está reunida en el living viajamos al desierto nuevamente en donde jesse y bacher no logran hacer el producto y llevan varios lotes tirados se forma una discusión por la plata que gastó bacher y lo que le costó conseguir la pseudo efedrina pigman sube el trailer tranca la puerta enciende el vehículo y se va y deja abandonado a bacher en el desierto el trailer sigue con su problema que demora en encender un detalle que va a ser importante más adelante pasamos a casa de los white donde comenzó el planteamiento hacia walter skyler le dice que lo quiere entender quiere entender cómo piensa y por qué no quiere hacer el tratamiento y también le dice nuevamente que tiene que aceptar la ayuda de elliot skyler le pasa el cojín para hablar a hank y él hace una especie de comparación con un juego de cartas y con el béisbol en pocas palabras le dice acepta la ayuda y deja tu orgullo de lado walter ahora toma el cojín para hablar walter junio y le hace una comparación con él mismo ya que pone de ejemplo su discapacidad y por todo lo que ha pasado y le dice sos un cobarde porque te querés rendir ahora la que toma el cojín para hablar es marí y es muy sincera demasiado sincera ya que le dice que con el tema del tratamiento tiene que hacer lo que a él le parezca lo que él quiera decidir y skyler se enoja muchísimo ya que el propósito de la reunión para ella era convencer a walter de hacer el tratamiento sin embargo en ningún momento hubo un pacto que no iba a haber sinceridad y marí pone sobre la mesa lo que venimos viendo a lo largo de la serie la falta de decisión que tiene walter sobre su vida hank al escuchar a marí termina estando de acuerdo con ella y se monta todo una discusión pero interviene walter white y llegó el momento white tiene el cojín para hablar comienza diciendo todos en esta sala nos queremos y queremos lo mejor para el otro pero en esta ocasión lo que yo quiero es una opción skyler le pregunta qué significa eso y por fin walter toma el coraje para decirlo y plantea él mismo lo que venimos viendo y dice que siente que realmente nunca tomó decisiones sobre su propia vida y que nunca tuvo una verdadera autoridad sobre nada y que esto del cáncer es lo último y él quiere decidir cómo enfrentarlo también menciona que los médicos hablan de sobrevivir como si fuera lo único que importará pero para qué sobrevivir si no puedo vivir porque voy a estar demasiado enfermo para trabajar para disfrutar de una comida para hacer el amor y viene una parte que para mí es de las más duras de la serie ya que dice el tiempo que me queda de vida quiero vivirlo en mi propia casa dormir en mi propia cama no quiero tragar 30 o 40 píldoras a diario perder el pelo estar acostado porque el cansancio ni siquiera me permite levantarme ni sentir tantas náuseas que no pueda mover ni la cabeza ni que tú debas limpiar lo que yo ensucie como si fuese un muerto alguien vivo artificialmente que sólo lleva la cuenta del tiempo y lo peor de todo es que así me recordaría y walter decide no hacer el tratamiento así es como me recordarán dice walter frase dura pero frase que va a tener contraste con el final de la serie amanece walter a la mesa de luz de skyler ve libros sobre el cáncer y sobre bebés porque si recordamos skyler está embarazada walter se levanta va a la cocina y abraza a su esposa por atrás y le dice está bien y está bien dice skyler voy a hacer el tratamiento responde walter walter está haciendo lo que quiere skyler nuevamente sí y no ya que el que tomó la decisión de realizar el tratamiento fue walter y yo esto lo marco como el comienzo a partir de este momento walter toma las riendas de su vida están en la sala de espera y skyler menciona de que si el seguro no cubre que es el caso se tiene que pagar en el momento con efectivo o con tarjeta de crédito y le dice ya que luego elliot va a mandar el cheque verdad a lo que walter responde que sí y que él se encargará de eso y acá vemos una actitud diferente por parte de skyler ya que está respetando las decisiones que toma walter antes de continuar volvamos un poquito al pasado en el capítulo 1 vimos que walter tenía un premio nobel en terapia de protones luego en este capítulo mencionó los incrotones que fue su aporte a materia gris los incrotones generan patrones más puros y más completos que los rayos x y recopilan información en una pequeña fracción de tiempo walter en la clínica se está haciendo una resonancia magnética y ese aparato funciona gracias a los descubrimientos de walter este aparato produce menos radiación pedido de información en tiempo real es capaz de localizar y cuantificar el movimiento del tumor y es capaz de sincronizar la irradiación para lograr un mínimo impacto en el tejido sano no te digo que es hermosa esta serie no te digo yo no te digo es hermosa walter salió de la clínica y está yendo hacia la casa de jesse pero cuando baja del vehículo recibe una llamada de elliot walter atiende pensando que es elliot pero en realidad la que llama es gretchen y le dice que sabe lo del cáncer ya que elliot le contó y le dice estoy a disposición para lo que precises y notamos que walter está emocionado a continuación le dice que tiene que aceptar la oferta de elliot ya que ese dinero le pertenece incluso el nombre es mitad de walter lo que es verdad y ojo a esto porque gretchen le dice esto de rechazar la oferta tiene algo que ver contigo y conmigo pongámonos en contexto walter y gretchen tuvieron algo en el pasado no sé si fueron pareja o una morido pero tuvieron algo y esto podemos notarlo muy bien en la escena de la composición del cuerpo humano cuando walter se acerca bastante hacia gretchen finalmente walter le agradece y le dice que el seguro cubre el tratamiento lo que lógicamente es mentira pero no acepta la caridad por parte de ellos porta la llamada baja del vehículo se va hacia donde está jesse cruzan miradas y walter le dice quieres cocinar y termina esta bomba de capítulo titulado materia gris en que resumimos este capítulo walter tomó las riendas de su vida enfrentó a su familia decidió hacer el tratamiento no aceptó la caridad y va a cocinar metanfetamina para poder pagar su tratamiento y poder dejarle dinero a su familia cuando él no esté hermoso capítulo y bueno gente hasta acá llegó el vídeo de hoy espero que le guste dejen su like comenten compartan suscríbase al canal y sigan ministra aunque se los dejo en la descripción al final del vídeo en la outro te voy a dejar el vídeo anterior es decir el resumen 4 la lista de reproducción con todos los vídeos de los resúmenes que llevamos hasta ahora y un vídeo al azar sin más vuelta gente nos vemos en el siguiente vídeo chau chau